¡Suscríbete al canal! 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 o sea, no apóstoles dudosos, sino falsos apóstoles, cuestionaban a Pablo y demeritaban su apostolado. Y él escribe algo en 1 Corintios 9, 1 al 11, para que veamos el nivel de lucha que tuvo este hombre por su testimonio como un apóstol de Cristo. El 9, 11 dice, no soy yo apóstol, es una pregunta retórica, trata de convencerle a los corintios de que él es un verdadero apóstol, ya que ellos dudaban de Pablo. Dice, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, porque decían, este no estuvo con Jesús en vida y es cierto, físicamente no estuvo con Jesús, pero sí tuvo un encuentro espiritual camino a Damasco. No soy vosotros mi obra en el Señor, ustedes no son la prueba de mi apostolado, pregunta. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros un hermano por mujer, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá vosalo el güey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los güeyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros lo escribió, porque con esperanza debe harar el que hará y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si vosotros sembramos en vosotros, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Lo que el apóstol Pablo acá responde a lo que cuestionan sus motivaciones para predicar. Nada cambió el ser humano, nada, nada. Como hoy en día se dice que los pastores estamos predicando por lucro, por dinero, también decían de Pablo. Por eso Pablo dice, ¿acaso es tan mal que yo viva el ministerio si yo predico la palabra a tiempo completo? ¿Es un delito que yo reciba de usted mi sustento físico, siendo que ustedes reciben de mí el sustento espiritual? ¿Acaso es un delito que el hombre de Dios que predica día y noche y se dedica a tiempo completo y dejó muchas cosas para hacer esto pueda vivir lidamente por lo que le sustente la grey? Y dice al último un desafío que para mucha gente le chocará, pero él dijo, si yo le doy a ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa que coseche lo material? Por supuesto, la respuesta es mucho más en lo espiritual que lo material. Pero la gente cuestionaba su ganancia o decían, este hace por dinero o por poder, le cuestionan hasta su soltería. Él dice, ¿acaso no tengo derecho a tomar a una mujer por hermana? O sea, una hermana por mujer, ahí está hablando de una creyente cristiana que pueda tomarla por mujer. ¿Acaso no tengo derecho, pero no lo hago? ¿Por qué no lo hacía? Bueno, uno porque él vivía luego de cárcel en cárcel. Es difícil estar casado así. Por otro lado, algunos dicen que él era realmente casado pero su esposa y su familia la abandonó. Entonces no podía recasarse. Pero hay, por ejemplo, pastores que así mismo, es verdad, que han decidido, por ejemplo, ser solteros. Por ejemplo, el pastor John Stott es un gran hombre de Dios. Él escribía sus sermones arrodillados, escribió uno de los libros más sustanciosos de la era cristiana. Fue uno de los 100 hombres más influyentes del siglo XX y él decidió vivir en celibato pudiendo casarse para dedicarse 100% a Dios. Y murió a los 90 años intacto, un hombre de Dios santo. O sea que muchos cuestionan de que él, ¿será que él no era homosexual y para reprimir esa área? Así te dicen, descaradamente. Hay pastores que han quedado viudos en una edad temprana, 50, 55 años y decidieron no casarse más para dedicarse a la obra o lo que fuera. Y la gente dice, evidentemente al pastor no le fue muy bien su matrimonio y por eso no quiere casarse de vuelta. Siempre hay, siempre la gente sabe lo que vos necesitas, lo que vos querés, lo que vos sentís, lo que vos sabés. Ni su propio corazón conoce, pero sí conoce el corazón del otro. También le decían, vos rechazaste tu propia raza, tu propia cultura. Los judíos le decían, vos no tenés mensaje ni conciencia. Esto era todos los días de parte de la misma iglesia. Él sufría por la división de la iglesia, la carnalidad de la iglesia, la falsa doctrina que había entrado en la iglesia. Decía incluso que tenía como dolores de parto literalmente hasta que Cristo se ha formado en los creyentes, hasta que maduren. Entre los judíos hubieran preferido el mismo, ser desechados. Él decía, yo prefiero ser desechado con tal de que los de mi nación se salven. Él deseaba incluso ser el condenado con tal de los que tanto le odiaban a él se salven. Capaz que alguno dirá, los que tanto me odian pido a Dios que se salven y ya es algo grande. Pero que alguien diga, yo prefiero, si me dan el ejillo, digo, yo me condeno con tal de que los que me odian se salven. Él fue un hombre humilde que se humilló a todos y a todos con tal de dar el mensaje de salvación y cumplir su ministerio. Un hombre que dejó su dignidad a un costado con tal de que el mensaje del Evangelio llegue. Primera Corintios 9, 18. Dice, un poco más abajo, ¿cuál es mi galardón? Pregunta. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio a Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Acá entonces dice, por un lado, ¿está mal acaso que ustedes me sustenten a mí a cambio de que yo le predique el Evangelio? Y aquí dice, presento el Evangelio gratuitamente, hay que tener lectura comprensiva. Por supuesto que es gratuito el Evangelio. Pero si la Iglesia puede sostener al pastor que lo haga, dice. Pero si la Iglesia no pudiera sostener, supongamos que acá alguna vez el día mañana en esta Iglesia los números ya no dan para que los pastores vivan a tiempo completo la obra y tengan que buscar otro trabajo, pues yo me buscaré otro trabajo que he trabajado toda mi vida y voy a seguir predicando acá. No es que voy a decir, ah no gente, ya no me pueden sustentar, no me pueden pagar mi sueldo, ya no predico más. No. Voy a ir y voy a trabajar y voy a predicar gratis como siempre lo he hecho. Eso es lo que Pablo dice. Mi galardón es que presente gratuitamente el ministerio. Yo cuando me voy a predicar en algún lugar me dicen, pastor, alguna ofrenda que te queremos, ¿cuánto? Más o menos, yo no me voy por ofrenda, si me quieren ofrendar, si me pueden ofrendar lo hacen, si no, amén. El Evangelio es predicado gratuitamente, la salvación es gratuita. Y Pablo dice, ese es mi galardón, mi motivación, que es nada más y nada menos que predicar la palabra. De hecho, yo por lo menos he predicado la mitad de mi año el ministerio he predicado gratuitamente porque yo no percibí ni un sueldo hasta que me dediqué a tiempo completo a la obra porque la obra era ya demasiado demandante y yo no podía estar con mi negocio, con mi comercio y acá otra vez de vuelta y de hecho, cuando me metí a tiempo completo, la iglesia empezó a crecer porque ya estaba totalmente enfocado solamente en eso. Por lo cual dice, siendo libre de todos, él decía, yo soy libre de todos, yo no dependo de nadie para vivir. Yo no dependo de nadie para vivir, o sea, de nadie me refiero a la iglesia. Yo me puedo sustentar solo sin ningún problema, decía Pablo. Me he hecho siervo de ustedes y estar en el pastorado es ser un servidor. Desde la gente que te honra y te dice, sos mi papá espiritual, hasta que la gente que te critique, que te trate mal, que sea ingrata, sos un servidor vos, sos un servidor, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer lo que todo el mundo hace, no te puedes reír como todo el mundo se ríe, no puedes compartir como todo el mundo comparte, pero tienes que guardar postura, tienes que guardar testimonio, puedes ser 30 años un hombre de Dios intachable, cometé un error y sos el peor del mundo. Así es, así es. Pablo era así y dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y los gentiles se enojaban y a los que están sujetos a la ley, aunque yo estoy sujeto a la ley, a los que están sin ley, a los gentiles, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, aunque no estoy sin ley, estoy bajo la ley de Cristo, los judíos se enojaban cuando yo iba a los gentiles para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y de todo, me he hecho de todo para que todos, de todos modos, algunos se salven y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de Él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros no incorruptible. ¿Qué significa esto? Los luchadores de los coliseos peleaban por un trofeo que al final se acababa. Yo quise la otra vez purear un poco por mis logros deportivos y quise poner todo a mis trofeos. Estaban sin cabeza, estaban pelados. Mi hijo uno agarró, jugó no sé qué dónde. Exactamente, yo no tengo más nada. Ahora por fe me van a tener que creer que yo competía. Porque no tengo más nada. 20, 25 años pasaron. ¿Y qué sirve? Todo se acaba. Y si la gente se sacrifica tanto por algo que va a perecer, ¿cuánto más nosotros? Que vamos a tener algo que no va a perecer nunca. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y vamos a explicar porque nos habla de que se autofragelaba, habla de su estilo de vida como vamos a ver hoy de dolor, de golpe, de sufrimiento, de latigazos. Golpeo mi cuerpo y me pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado porque uno puede ser de bendición para mucha gente y él es eliminado. Increíble, pero puede pasar eso. Él fue un hombre humilde, él trataba de que su ministerio sea de bendición para todos, trataba de que nadie se tropiece por su ministerio ni su ministerio sea vocación de vergüenza. 1 Corintios 6, 3 al 10, 2 Corintios 6, 3 al 10 creo que es, 2 Corintios 6, 3 al 10. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchos, escuchen, paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos de trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con arma de justicia y diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos más es aquí vivimos, como castigados más no muertos, como entristecidos más siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo, nuestra boca se ha abierto a vosotros o corintios, nuestro corazón se ha engrosado, ensanchado, o sea que se abrió su corazón para amar a más gente, no estamos, no estáis, no estéis, estáis estrechos en nosotros pero si sois estrechos en su propio corazón, Pablo les recriminaba, tanto le hemos dado, le hemos demostrado amor pero ustedes cierran su corazón a nosotros, pasó humillaciones, tribulaciones, escasez, necesidad, angustia, azote, desvelo, ayunos, cárceles, él tenía mucho de que jactarse en los manos, no crean que no, pero abandonó todo y se despojó de todo por amor de Cristo, ¿cuántos de ustedes por ejemplo eran antes no cristianos, hoy son cristianos y perdieron todo, todo por causa de Cristo, perdieron familia, herencia, perdieron estatus, perdieron trabajo, perdieron admiración, perdieron dinero, ¿cuántos de nosotros perdieron todo a causa de Cristo? Dudo que haya alguien acá que diga, yo antes de ser cristiano tenía casa, tenía familia, tenía dinero, tenía trabajo, hoy por causa de Cristo todo lo he perdido, me ha dejado mi familia, me han desheredado, me echaron de mi trabajo, ni mi ropa es mía, todo me han quitado, ¿cuántos podrían decir? Yo creo que nadie acá podría decir eso, por las circunstancias que vivimos ahora, porque vivimos en un estado de libertad, pero Pablo sí perdió todo, Filipenses 3, 4 al 14, miren lo que dice, Filipenses 3, 4 al 14, dice la Biblia, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, de qué jactarme, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, si alguno dice yo era alguien, no era un pobre tipo perdido como Pablo, no es para ratito, yo también tenía algo, ¿se veía así quién soy yo? Él decía, circuncidado al octavo día del linaje de David, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguido de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, o sea, él decía, no hay nada que me puedan reclamar a mí, no me pueden decir mentiroso porque a nadie le miento, no me pueden decir manipulador porque a nadie le manipulo, no me pueden decir codicioso porque no tengo plata de nadie que no sea mía, no me pueden decir ladrón o roba a nadie, no me pueden decir adultero, no he adulterado, no me pueden decir moral, no hay nada que me puedan decir como diríamos, hoy no tengo techo de vidrio de verdad, no tengo nada oculto, decía Pablo, esa es mi vida, en cuanto a la ley irreprensible, claro que era un pecador, pero no había ni un pecado alevoso que uno pueda decir, este tiene algo oculto, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todo ese estatus, todo ese abolengo, todo ese testimonio, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y he hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio, del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si hay otra cosa, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo? Él decía, él decía que proseguía a una meta que era parecerse a Cristo en todo y que aunque era un gigante la fe, era humilde en reconocer que aún no lo había alcanzado, pero persistía en llegar a la meta. En 2 Corintios 11, 23, 29 nos muestra todo lo que fue maltratado por causa de Cristo, sin quejas ni amargura. A ver si alguien acá peleó y luchó y sufrió como Pablo según 2 Corintios 11, 23 al 29. 2 Corintios 11, 23 al 29 dice la palabra de Dios miren soy ministro de Cristo como si son ministro de Cristo pregunta Pablo defendiéndose de los falsos apóstoles como si estuviera loco hablo ¿por qué? porque eran falsos ministros yo más en trabajos más abundantes en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con vara una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligro de río peligro de ladrones peligro de los de mi nación peligro de los gentiles peligro de la ciudad peligro en el desierto peligro en el mar peligro entre los falsos hermanos por todos lados era atacado este pobre hombre en trabajo en fatiga en mucho desvelo en hambre y en sed en mucho ayuno en frío y en desnudez y además de todas las cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? si es necesario gloriarme me gloriaré en lo que es mi debilidad el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento en Damasco el gobernador de la provincia del Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos que vida tan dura acá estamos resumiendo 40 años sin quejas ni amargura se vio obligado a contar esto porque la difamación como falso apóstol era tan grande que él quería mostrar que un falso apóstol jamás sufriría tanto y sería tan perseguido y aún así perseveraría un falso no sufre hasta este extremo no había ninguna ventaja humana en él para perseverar aquello que le decían es por riqueza es por poder es por ganancia es por codicia en qué he ganado mi vida ha sido un golpe tras golpe decepción tras decepción injusticia tras injusticia pérdida tras pérdida todo por ser un predicador y un apóstol y acá en 2 Timoteo le vemos en el final de sus días ahora vos miras bueno por lo menos Dios seguramente permitió algún refrigerio aunque sea en los últimos momentos de su vida ¿cómo acaba? ¿cómo estaba? pregunto rodeado de amor y gratitud rodeado de sus afectos siendo honrado y reconocido por su inmensa trayectoria por la gente que tanto él sirvió recibió honores y aplausos acaso estaba rodeado de riqueza y de lujo en un palacio no todo lo contrario no solamente tuvo una vida durísima sino una muerte en la absoluta soledad de ingratitud su muerte misma 2 Timoteo 4 9 al 18 2 Timoteo 4 9 al 18 procura venir pronto a verme dice Pablo a Timoteo porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescense a Galacia y Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo toma Marcos y trae contigo porque me es útil para el ministerio a Tíquico lo envía a Efeso trae cuando venga el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos alejando el calderero me ha causado muchos males el Señor le pague conforme a sus hechos guárdate tú también de Él pues en gran manera se ha opuesto a nuestro mensaje en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les se han tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial alza la gloria por los siglos de los siglos amén Timoteo su discípulo amado estaba al borde de dejar el ministerio vemos que era tímido estaba temeroso no estaba usando sus dones estaba preocupado por la persecución era también desacreditado por su juventud ahí viene ese famoso versículo que nadie tome en poco tu juventud porque Pablo le dijo que nadie tome en poco tu juventud estaba dañado en su identidad era un huérfano y Pablo le escribe para fortalecerlo y le dice fortalécete en el Señor era su sucesor y me imagino que también le afligía que decaiga el ministerio a causa de la debilidad de carácter de su líder que él estaba dejando era Timoteo él dice Pablo le dice a Timoteo sufrirás también pero todo lo que te pasa también nosotros pasaron y perseveraron yo les quiero decir a ustedes que se fortalezcan en el Señor fortalezcanse en el Señor te puede abandonar tu pareja tu hijo te puede abandonar tu jefe tu compañero tu amigo tu amiga el pastor los hermanos de la iglesia pero vos tenés un último bastión que nadie te puede quitar que es el Señor mismo fortalécete en el Señor le dije a mi hijo varias veces Emilio mira mi hijo si alguna vez está en otro país por estudio o lo que fuera si alguna vez yo ya no estoy mal o tu mamá o lo que fuera si alguna vez sufrí por amor una decepción o algo estás muy afligido ahí mismo arrodillate a orar en el minuto que ores vas a empezar a sentir el consuelo y la fortaleza del Espíritu de Dios sobre tu vida en ese instante yo lo he hecho y me funcionó arrodillate un minuto o media hora y decirle al Señor llorando ayúdame Señor estoy muy triste me siento solo estoy decepcionado estoy confundido hacelo por fe el que te tiene que fortalecer es el Señor por supuesto que está la familia espiritual la familia física pero finalmente nuestro consuelo es Cristo y en algún momento vamos a encontrarnos en un momento tal donde vamos a tener que decir acá solamente Dios puede consolarme Pablo le dice a Timoteo persevera no tengas miedo él le dice a Timoteo mira Timoteo Demas me ha desamparado en quien tanto tiempo invertí abandonó por amar más este mundo yo le voy a dar a usted una herramienta para golpearme fuerte a ustedes si ustedes quieren así me voy a vengar de Emilio porque no le quiero a este tipo me parece un asco le voy a dar la fórmula vení a la iglesia lográs que yo invierta mucho tiempo contigo que te aconseje que te disipule que te dé responsabilidad y te apoye y en algún momento después de años de estar así conmigo desaparecer la nada eso es lo peor que me pueden hacer porque yo digo tanto tiempo invertí en alguien pudiendo estar con mi familia pudiendo estar fortaleciéndole a otros líderes pudiendo a lo mejor invertir mi tiempo en predicar o en hacer lo que me gusta como ser humano horas y horas día y día año y año para que después como si nada se mande a mudar amando mal mundo ese ha sido un golpe muy duro porque no es dinero lo que perdí perdí tiempo y que es tiempo es vida si sumas todas las horas y los días durante los años fueron seis meses de mi vida que le di a alguien para que se mande a mudar como si no hubiera ocurrido Pablo experimentó eso desmamó el mundo y Alejandro el Calderero un tal Alejandro fue tan perverso que me impacta no sé que lo habrá hecho me muero de ganas de saber porque yo digo Pablo a su enemigo decía quisiera yo ser condenado para que ellos se salven después a todos los que la abandonaron ni nadie estuvo a su lado dijo no les ha tomado en cuenta pero este dijo que el Señor le pague conforme a su hecho y que le hizo Alejandro se opuso fuertemente a sus palabras esto es importante que pongan en un costado porque después vamos a explicar solo Lucas estuvo a su lado pero Lucas significa luz en cierta medida representa a Cristo Dios dijo una boca nadita ahí le voy a dar en esta tortura que estoy permitiendo en su vida y le voy a dar a un amigo que esté a su lado uno Lucas que era el médico sirio el que escribió Hechos de los Apóstoles ese le voy a dar pero representa a Cristo hasta el final y le dice hace un paréntesis y dice que no es un detalle menor dice tráeme el capote que dejé en Troas ¿qué es lo que es el capote? una manta un abrigo él estaba en pleno invierno viejo achacoso golpeado en un verano dormí un poco en la intemperie o en el piso sin sábana en verano es muy incómodo no tener algo para cubrir el cuerpo en el frío dormía solo no había un soldado que le diga acá tenés un trapo sucio para que te tape entonces dijo vení pronto a verme y tráeme por favor una capa porque paso frío en estos inviernos crudos en estas cárceles frías mal alimentado golpeado golpeado anímicamente emocionalmente y trae también las escrituras o sea se refiere sus pergaminos que son la escritura de la Biblia para leer para aprender pero él se fortalece en el Señor y con gran fe dice que Dios no lo abandonó que difícil lo va a hacer para un cristiano alimentado por los mensajes postmodernos de éxito y prosperidad sufrir todas estas cosas y decir Dios no me ha abandonado si hoy en día algunos enseñan que si tener una enfermedad es porque está en pecado te enseñan que si está mal económicamente es porque tiene alguna falla dicen que si no sos exitoso rico famoso vos no estás en la bendición de Dios como va a soportar esa generación de cristianos las pruebas que son comunes a los que realmente creen en Cristo esto fue un gran acto de fe pues Dios no lo podía ver a Dios como hoy en día también es Dios 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 está aquí los ángeles están acá Jesús está medio nuestro su espíritu también ¿dónde está? es un acto de fe se experimenta en su corazón aún en esos momentos difíciles y finales creen fe que Dios lo guardará de toda obra mala y lo guardará para su reino celestial ahora ¿dónde estaban todas las personas que fueron influenciadas por su ministerio? no faltaba mucho para que un hacha se pare su cabeza de su cuerpo no hay pocas cosas una de las cosas más difíciles es enfrentar la muerte en soledad después de haber vivido rodeado de miles de hermanos e hijos espirituales ¿cómo soportar tanto dolor con tanta altura? ¿cómo perseverar hasta ese límite? yo me pregunto y eso que hemos hecho en un recorrido a vuelo de pájaro 40 o 50 años de vida de golpe tras golpe decepción tras decepción dolor tras dolor y encima al final de sus días absolutamente solo ¿qué lo llevó a perseverar hasta ese punto? muchos por muchísimo menos ya retroceden yo digo nomás aquellos hermanos que han retrocedido aquellos hermanos que están ahora en el mundo como demás y que dicen no me voy mal a la iglesia porque me decepcionó el pastor porque fulano no me saludó porque mi marido me dejó porque no sé qué cosa porque me decepcionó la gente que está yo te pregunto a vos que me estás viendo a lo mejor de tu casa de la tele donde fuera o estás acá ¿cómo vos vas a presentarte delante de Dios con esa excusa después de la monumental vida de este hombre de fe? me enfermé oré y no me curé se murió alguien que amaba ¿cómo podés cómo podés vivir tranquilo si en un minuto más lo mejor estás delante del trono de Dios en un minuto más dependemos totalmente de un músculo del tamaño de nuestro puño que está así haciendo este en cualquier momento para ¿cómo no enfrentamos al mal cómo podemos subir en un auto con el tránsito de Asunción diciendo voy a irme al shopping sin temer a la muerte estando mal espiritualmente en pecado abandonando la fe ¿cómo podés estar tranquilo? yo no puedo entender la Biblia dice habiendo hecho todo está firme y muchos hicieron mucho pero no terminaron ¿cómo puedo llegar al final de mi carrera? pastor la tuya no la tuya también porque la Biblia dice que cuando vos creíste en Cristo empezó una carrera dice Filipense 1.6 que el que comenzó la obra en vosotros la terminará hasta el día de Cristo a todos nos dice ¿cómo podríamos decir como Pablo estas tres frases tan gloriosas he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe ¿cómo? si hay algo que vale la pena es terminar nuestra vida así todo lo demás es polvo humo paja heno y ojarasca se acaba todo todo lo que se hace sin Dios quedará en esta tierra y desaparecerá ¿de qué sirve? 2 Corintios 4.1 nos da la clave vamos a ir a 2 Corintios por favor ¿qué hizo que este hombre sea así un gigante de la fe? ¿qué lo sustentó? dice la Biblia por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos así conmigo no desmayamos teniendo nosotros este ministerio ¿cuál ministerio? ¿el pastorado? bueno en mi caso sí pero en el caso de ustedes ¿cuál es el ministerio que tienen? no sé pastor yo no tengo ni un ministerio sí tengo un ministerio si vos crees en Jesús la Biblia dice tener el ministerio de la reconciliación ¿qué es el ministerio de la reconciliación? en que vos prediques y le digas a la gente hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús eso dice Corintios todos ustedes tienen un ministerio entonces ¿cómo perseveraremos? no desmayando ¿qué es lo que significa no desmayar? según leí es complejo no quise ser técnico la palabra de Riega etcétera pero lo que aquí dice es no cederemos al mal no cederemos al mal la cultura que rodeaba a Pablo era totalmente corrupta si vos crees que esta es una cultura corrupta espera esta te cuento era absoluta antimoral había cinco tipos de matrimonios era pagano en todas sus formas el cristianismo aún no había sido no había influenciado de manera terminante no había cultura cristiana ni historia cristiana no había referentes ni siquiera un canon bíblico como hoy tenemos una Biblia cerrada el pecado y la rebelión estaban por todas partes era un ambiente absolutamente hostil hoy nosotros por lo menos le vemos a una persona atorranta a lo mejor por una cruz le decimos si yo con Dios hay una ventana allá para entrar antes era paganismo puro era hostil nadie conocía a Cristo ni le importaba el Dios de los judíos un Dios derrotado ¿por qué derrotado? porque los judíos están oprimidos por el imperio romano entonces ¿cómo podemos creer que el Dios verdadero vive le tiene un pueblo oprimido por otros dioses? el éxito de tu de tu cultura determinaba el poder de tu Dios y el pueblo israel estaba totalmente oprimido ¿quién podía creer? encima me he presentado un Dios crucificado por favor ya predicamos eso es la vergüenza de la cruz el verso 2 nos muestra su total confianza en el verdadero mensaje y esto creo que es la clave 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 de su ministerio y su fortaleza dice antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios escucha el dice acá claramente no ando lo oculto ni lo vergonzoso ni ando con astucia no soy un picarón yo no adultero la palabra de Dios esto es fundamental aquí vamos a ver la clave de su fortaleza la palabra de Dios el confiaba plenamente en la salvación por fe y gracia a través de Cristo el confiaba en el Espíritu Santo y que fortalece a todo aquel que depende sinceramente de él esta era la base de su fortaleza te voy a mostrar en el sermón del monte termina Jesús Mateo 5 6 y 7 con la parábola de las dos casas ya es muy conocido siempre uso para los casamientos me parece muy oportuno y dice en el capítulo 7 24 cualquiera que oye estas palabras y las hace las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿a qué celebraría Jesús? ¿cuál es la roca? dice cualquiera que oye esta palabra y las practica ¿qué palabras? Mateo 5 6 y 7 lee Mateo 5 6 y 7 todos los días aprende que hay ahí ¿qué dice ahí? porque él dice el que hace estos tres capítulos le compararé con una persona que edificó su casa su vida sobre la roca y la roca es Cristo decimos pero Cristo es la palabra de Dios hecha carne en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios Cristo era la palabra de Dios encarnada y caminando en medio nuestro así que Pablo entendió que la roca lo sólido lo que no le echaría por tierra jamás era la fe firme en la palabra de Dios Jesús es claro que la roca es su palabra y el que está parado sobre su palabra no sobre dogmas no sobre principios motivacionales no sobre ritos religiosos a mí me impresiona esta sociedad pagana que tanto es hecha a Cristo y a Dios una mujer me dijo yo era una mujer atormentada una mujer llena de aflicción tenía miedo a la muerte hasta que entendí la filosofía budista de la reencarnación y tuve paz híjole yo digo y la fe cristiana dice la resurrección con Cristo en gloria nos dice que vas a nacer otra vez como un ser humano para pasar todo lo que ya pasaste encima si se porta mal se encarna en un perro en un gusano en un ave en un caballo en lo que fuera pero ella decidió creer eso y tiene paz dice y nosotros creemos en la resurrección entonces que pasa vos a medida que envejeces es que te vas preocupando que te vas a morir y le miramos a un viejito y le miramos pobre ese viejito va a morir dentro de poco si es un cristiano pobre de vos que todavía te queda 40 años delante él ya va a terminar su carrera y va a estar en la gloria de Dios no hay llanto ni dolor eternamente y para siempre eso es lo que dice la Biblia y punto así que pobran a los jóvenes feliz de mí que no sé cuánto me quedará pero ya estoy un poquito más a la mitad si alcanzo 80 30 me queda es todavía mucho lastimosamente pero eso tienen 20 30 años o sea si vas a vivir la vida cristiana de verdad de verdad todo cambia cuando uno tiene una perspectiva bíblica el que disfruta es el viejito el que se aflige y se preocupa es el jovencito pero esto es al revés esta sociedad es el viejito porque es tan pobre tipo y el joven pum para arriba viviendo una vida de pecado y al último no sabemos no está determinado que todos tengamos que salir en el orden que entramos hay uno a los 20 muere otro a los 90 sigue vivo Dios hace sus cosas la palabra de Dios era el fundamento de Pablo tenemos que conocer la Biblia creer la Biblia practicar la Biblia y dejarnos fortalecer por ella meditando y orando en ella todos los días el versículo 4 4 nos habla de la contraparte fíjate que interesante primero dice no adulteramos la palabra de Dios y luego dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la palabra de Dios la gloria de Cristo Jesús el cual es la imagen de Dios cuál es lo contrario cuál es la peor desgracia no creer ni conocer la palabra de Dios esa es la peor desgracia de un ser humano la peor desgracia nadie está viviendo una vida tan absolutamente miserable aunque tenga todo lo que quiera tenga intelectualidad tenga fama tenga riqueza tenga todo lo que Salomón tuvo si no si no cree en Dios ni en la palabra de Dios ¿por qué? porque si hay verdad lo que dice la Biblia todos moriremos y cuando muramos tengamos a cuenta de Dios y si es cierto eso lo cual es cierto de que te sirve todo lo que ganaste en este mundo si perdes tu alma y dice el Dios de este siglo ¿qué es lo que es el Dios de este siglo? Satanás y aquí nos muestra que más que un problema intelectual o un problema de moral el problema que la gente crea y reciba es espiritual fíjate lo que dice Filipenses 2 1 al 3 oye y rápido Efesios 2 1 al 3 dice lean conmigo y dice y Él les dio a ustedes vida cuando estaban muertos en delito y pecado y acá dice en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo ese es el hombre sin Dios conforme o de acuerdo a que al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora pera con los hijos de su obediencia vos y yo tenemos que entender que más que argumentos racionales más que moral más que otras cosas es el evangelio el que se te tiene que revelar y es espiritual ora por la gente a quienes vas a predicar porque es un velo fíjate esta mujer que dice tengo paz cuando supe que me iba a reencarnar y no voy a morir eternamente pero no cree en la resurrección en Dios cree en Buda que murió y su cuerpo se descompuso y no en Cristo que resucitó está a la diestra de Dios impresionante está anulado no puede entender no es lógico no recibe la palabra de Dios te puede decir yo sí yo creo en Dios yo conozco gente que dice yo creo en Dios yo creo en la Biblia pero ese tema de que tal cosa se empieza a cuestionar la Biblia fue escrita por hombre y como puede creer algo que fue escrita por hombre solamente y no está Dios ahí que incoherencia hay que orar y hay que predicar la palabra de Dios eso es lo que tiene poder hay una fuerza espiritual que se opone para entender y vivir el Evangelio y muchas veces queremos limitar todo al plano natural como si el hombre no aquel se convirtió o sea no yo encontré en tal filosofía cambié dejé de dejé los vicios restauré mi familia soy una persona más pacífica si yo te creo yo no digo que no cambiaste claro que si cambia no yo me fui a tal meditación y conectándome con la energía del universo me volví una persona pacífica llena de esperanza si te creo hay solamente un problema nomás con toda filosofía nos salva seguí en tu delito y pecado la condenación está frente tuyo y no te está dando cuenta hay gente que logra grandes vidas yo no digo que no pero está condenada por no tener a Cristo como su Señor y Salvador solo el Evangelio solo el Evangelio nos salva y a partir del capítulo perdón del 4-7 de 2 Corintios nos da su secreto entre comillas viviendo una vida de fe dice 2 Corintios 4-7 dice pero tenemos este tesoro la fe y la palabra de Dios en vaso de barro que sos vos tu cuerpo para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevados en el cuerpo siempre llevamos en el cuerpo siempre todas las partes es la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará preservará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea mira como le llama a sus pruebas produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven por las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas yo me pregunto si el principito pagó derecho autoral a la biblia por su frase tan famosa lo esencial es la invisibilidad de los ojos acá está escrito y la gente wow dice el principito wow va a venir alguien a darme una charla al respeto 100 dólares cada uno en tal hotel acá está no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven porque las que no se ven son eternas que es lo que no se ve el amor la fe la gracia que es lo que se ve la ropa el auto la casa bien por el auto la ropa la casa todos queremos todos necesitamos pero es temporal nuestro afán número uno no puede ser voy a ser rico voy a ser poderoso nuestro afán número uno es voy a tener carácter de Cristo y por el camino Dios me dará lo que me tenga que dar el verso 7 tenemos un tesoro en vaso de barro se refiere a el que habita nosotros que somos débil y falible ¿cuántos son débil y falibles acá? yo soy débil y falible todo el día soy débil y falible mi ministerio ininterrumpidamente ser débil y falible procuro no ser débil y falible y cuando más procuro más me doy cuenta que soy débil y falible pero ¿qué hago? en fe tomo la gloria de Dios y que Él me use ayer en la maratón nacional de oración se acercó una mujer que era la que traducía en lenguaje de señas cuando se predicaba y se acercó llorando y me dijo pastor te quiero contar un testimonio yo no soy de tu iglesia pero hace unos años me fui a tu iglesia pero te sueldo seguir por las redes sociales y me fui y vos hablaste de la fortaleza y la perseverancia yo me iba con un matrimonio destruido totalmente destruido tomé la decisión de divorciarme y pastor me tocó tanto ese mensaje que ahí me fui a mi casa a volver a procurar mi matrimonio y yo te digo pastor hoy que tengo un matrimonio sólido estamos sirviéndole a Dios pero dejé mi orgullo dejé todo Él también y humildemente decimos sufrir a causa de Cristo hasta que el Señor se ha formado en nosotros una persona que vino a tomar una palabra de Dios que le bastó para salvarle mucha gente por mucho menos desecha totalmente lo que Dios tiene para su vida el verso 8 al 10 nos muestra los desafíos y las victorias que todos los verdaderos creyentes pasan los verdaderos creyentes tribulación angustia puro desamparo caída pero siempre creyendo y avanzando a pesar de nuestra debilidad el verso 13 nos habla una vez más de la convicción y el verso 14 de la esperanza cuál es mi esperanza la resurrección y la vida eterna y el verso dice nuevamente dice que no desmayamos sino que es consciente que mientras el cuerpo envejece y va caminando la muerte física lo interior que es para vida eterna avanza en fe y crecimiento día tras día y dice esta leve tribulación claro comparado con la gloria que alguna vez tendremos esto es una leve tribulación y comparado también con el infierno esto es una leve tribulación el verso 18 nos alienta a no mirar las cosas que se ven o sea lo material lo humano lo que termina sino la eterna y esta convicción de Pablo le llevó a la fidelidad extrema hasta la misma muerte y volviendo a 2 Timoteo 4 1 al 5 vemos sus exhortaciones finales que tenemos que tomarlos yo lo tomo con mucha seriedad porque son las palabras finales de un gran apóstol 2 Timoteo 4 1 al 5 las palabras finales de un hombre de fe a su hijo espiritual y dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en una manifestación de su reino que predique la palabra ahí está el énfasis en la palabra esto es lo que va a sostener Timoteo predicar la palabra que insta a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con paciencia y doctrina hoy ustedes han oído la palabra de Dios pura y dura hace poco miré una frase de un hombre de Dios que decía hay veces que en los púlpitos el pastor habla tanto de él que la grecia le conoce más a su pastor que a Jesús espero que eso no me pase aunque es cierto que también nutre nuestras experiencias personales y que no estamos ajeno a contar nuestro testimonio y lo que Dios ha hecho es cierto que acá tiene que ser predicado a Cristo incluso ustedes quieren salir diciendo algo no aprendí de Cristo algo nuevo aprendí del pastor o un chiste nuevo aprendí aunque yo también cuento estos chistes no hay ningún problema un recurso también de comunicación hacer alguna bromita de vez en cuando para despertar a los dormidos físicamente hablando pero para despertar a los dormidos espiritualmente hablando tiene que haber palabras las cuales hay en un 90% redargulle reprende exhorta porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina porque el tener una doctrina sana se sufre sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula pero tú se sobren todo soportan las aflicciones haz obra evangelista cumple tu ministerio cumple tu ministerio el apóstol Pablo advierte y dice claramente en el versículo 3 cuidado de sentirte tentado a predicar lo que le gusta al mundo o para crecer tu influencia porque llenará las cabras de cabras la iglesia y no de ovejas convertidas esperan un poco Pablo no podemos escribir eso bueno entonces escribí porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que ¿entienden? porque a las cabras le gusta comer también y a las ovejas también le gusta comer solamente que a las ovejas le gustan los verdes pastos bueno la verdad que no es cabra yo no quiero ser ofensivo pero la Biblia compara un hombre impío con el cerdo ofensivo ¿verdad? pero es la Biblia ¿por qué el cerdo? porque dice el chancho nunca sale un chancho mirando al cielo nunca está lo imposibilitado al caso de estructura ósea siempre le gusta por naturaleza le gusta porque es la aspiradora de la naturaleza por el chancho ¿entendés? come todo lo desecho carroñero le tira lo que tira pero la oveja no es así si no se muere pasto si no se muere ¿verdad? y después cuando el chancho se le va a matar socorro desastre la oveja enfrenta la muerte con paz yo vi en el campo cuando era niño me iba se le iba a matar un chancho se le iba a matar una oveja la oveja nada el chancho socorro ponerle un chancho en un jardín a ver cómo está tu jardín después de una semana ponerle una oveja en tu jardín va a estar ahí el pato te va a cortar te va a mantener la línea y va a comer es un animal limpio dependiente muchas cosas simboliza simboliza la oveja y el verso 3 perdón el verso termina el verso 4 con un sencillo una sencilla orden cumple tu ministerio esta fue una predica para creyentes pero también fue una predica para almas receptivas porque capaz que haya oído alguien acá que diga yo pastor no soy cristiano lo que vos hoy leíste a mí no significa o sea no significaba nada pero hoy siento un fuego en mi interior un fuego que arde y yo quiero dar ese paso de fe porque la palabra de Dios es lo único que puede convertirnos cambiarnos yo quiero orar por tu vida inclinen sus rostros padre como esto es algo espiritual nosotros ponemos delante de ti este mensaje que es tu palabra confiamos plenamente en ella y también en tu espíritu y que se ha quitado todo de lo de tal manera que solamente alguien que realmente ha tenido una una un entendimiento de su espíritu de lo que ha hablado hoy pueda tener también la fuerza espiritual de dar una profesión pública de fe en ti Señor aunque no entienda mucho aunque no sepa mucho yo llamo en el nombre de Jesús a esas almas que hoy Señor Dios han sido tocadas por tu palabra que ha sido predicada con exhortación y con fe de tu palabra Gracias por ver el video.